Con el jefe de redacción del STAPE web, que está en la redacción, con Adrián Murano. Hola Adrián, ¿cómo estás? Hola Roberto, buen día, ¿cómo andan? Bien, bueno, estuvo Guado de Pedro hoy. No sé si decir que habló como candidato, también yo le di el pie. Yo sabía, porque me había invitado hace un tiempo a mostrarme su plan federal. Y habló de eso, y no sé cómo lo viste vos. ¿Lo viste en plan candidato o lo viste como que estaba opinando? Mirá, nosotros destacamos varias cosas, tenemos varios títulos, porque dejó varios títulos Guado en la charla que tuvieron hace un rato. El primer dato que tenemos ahora en portada, además, es la definición sobre las PASO. Marcando una diferencia clara respecto a lo que había dicho ayer el presidente. El presidente ratificó las PASO como herramienta, se puso incluso en posición de competir en esa instancia. Y Guado, por el contrario, dijo, hay un consenso del 100% de los gobernadores que no quieren las PASO. Bueno, esa es una diferencia fundamental que se debe dirimir en los próximos 15, 20 días. No hay mucho más plazo que eso. Ahí está, buen dato para el público. ¿Vos pensás que en las próximas dos o tres semanas se tiene que definir? Porque se tiene que hacer este año, si hay un cambio en el Congreso. Bueno, hay un consenso en el sistema político que no se cambian las reglas de juego electoral iniciado el año electoral. También había un consenso que no había que matar al vicepresidente. Bueno, por supuesto, está claro. Está claro, y afortunadamente no pasó, pero hubo un intento de hacerlo. Y mayoritariamente, salvo algunas expresiones ausentes, digamos, que sonaron por su ausencia el caso de la condena de Patricia Gurdjie, que nunca ocurrió. Pero en general se condenó, el sistema político condenó el intento de mal. Pero en este caso, en el caso de las PASO, además, se mezclan dos o tres cuestiones del cronograma o del calendario parlamentario, al que se le agrega el calendario deportivo. Porque sobre fines de noviembre ya arranca el Mundial. Y en muchas provincias arrancó ya formalmente la campaña también. Eso le suele restar presencias al Congreso. En muchas provincias se vota a partir de febrero. Con lo cual ya tenés campañas... ¿En cuál? Adrián se vota en febrero. Y vos tenés elecciones municipales en febrero en tres provincias. En Córdoba tenés elecciones municipales en Santiago del Estero. Ah, mirá vos. Santiago del Estero, recuerden que Santiago y Corrientes tiene calendario cruzado, con lo cual tiene su propio calendario cruzado, digo, para la gobernación. Entonces tiene su propio calendario electoral. Muchos legisladores o van por la reelección o van a ser candidatos a otros puestos. Entonces ya están en campaña. Digamos que en diciembre, que es el último mes del año parlamentario, es bastante improbable que se pueda abordar la cuestión de las PASO si es que no tiene dictamen. Lo importante acá es que en 15 o 20 días tendría que haber cuanto menos un dictamen. Guau, lo que hizo fue jugar la carta de los gobernadores. Claro, el interés de los gobernadores es que son los que aportan los votos, en definitiva, fundamentalmente en el Senado. Claro. Ahora, el tema es el dictamen. Si hay dictamen antes del Mundial, puede haber una chance de que se vote antes de que cierre el año parlamentario. El tema de las PASO. Pero para que haya dictamen, tiene que haber acuerdo en el oficialismo. Y lo que vimos entre ayer y hoy, en el destape sin fin, es que no hay acuerdo en el oficialismo. Bueno, estamos a dos semanas, decís vos, de que se decida si va a haber PASO o no va a haber PASO. Y se está dando acá en el destape esa discusión. Claro, exactamente. Ahora, yo también le estoy preguntando, ¿no? Bueno, y si no hay PASO, ponerle que no la haya, ¿y quién es el candidato y cómo se decide el candidato? Bueno, Máximo te dijo el lunes, todavía no hay candidatos en el peronismo, ¿no? Después agregó el nombre de Alberto, que fue el único, y lo ratificó ayer en la entrevista, el único que muestra vocación, motivación para ser candidato. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Porque, por ejemplo, en Juntos por el Cambio dicen, yo quiero ser presidente, yo quiero ser presidente. Acá, el único que dijo que quiere ser reelegido es el presidente. Claro, lo dijo textualmente en Europa, después se desdijo, pero en aquella entrevista en España, si no me equivoco, si no recuerdo mal, fue muy taxativo en su voluntad de reelegir. Lo sugirió con bastante vehemencia en la entrevista que le hiciste ayer. Sí. Y aparte, incluso se puso en una situación bastante anómala, para usar la palabra que también se usó en el destape sin fin, la usó Máximo, de competir en una interna, lo cual es bastante curioso. Yo no sé si es curioso, porque si vos llegás al presidente porque alguien dice, en este caso Cristina, no es tan ilógico que vos quieras convalidarlo. Por ahí lo ilógico o lo extraño o lo que llama la atención es que hoy está mal en las encuestas como para ganarla esa paso. Ahora, que él quiera convalidar un lugar al que llegó por decisión de otro, me parece más o menos personal. Yo no me refería a que sea ilógico que aspira a la reelección, me refería a la anomalía de presentarse a una interna. Un presidente... Ah, eso no es habitual. A eso me refería puntualmente, claro. Que un presidente no compite en una interna. Porque eso muestra un grado de disidencia ya prácticamente a nivel de fractura en un espacio político. Yo también conté acá que Cristina dice, bueno, para hacerlo yo con mi dedo, para decir yo cuál es el candidato, como dice la otra vez, mi dedo quedó medio machucado ahora, porque las discrepancias que ha tenido con la persona que ella misma impulsó. Ella está diciendo eso de ella. Entonces, quiere decir que si no hay paso, el candidato tiene que ser por consenso. Claro. Bueno, eso es lo que se sugiere en las respuestas de hoy de Guado. Para volver a Guado, otra cosa que destacamos, y me parece que es bien importante de cara ya a la discusión electoral, es la construcción que viene haciendo Guado con los gobernadores y con los empresarios. Él te hizo un resumen, incluso con datos precisos, de las reuniones que mantiene con empresarios de distinto calibre, de distinto volumen. Yo fui testigo el martes en una cena organizada por el Banco Nación, cómo Guado es un centro de atracción para muchos empresarios pymes. Era una reunión del Banco Nación con un millar de empresarios pymes. Entonces, la figura central de ese evento era Guado, estaba Juan Manzur al lado, pero ya en situación de licencia, Juan Manzur, prácticamente, por lo menos como jefe de gabinete. No formalizada, pero el presidente a vos hacerte lo confirmó. Es decir, que el centro de atracción era Guado. Había una hilera de empresarios queriendo hablar con Guado, sacarse una foto con Guado, lo cual, para el kirchnerismo, no es una situación normal. No suele ocurrir que dirigentes del kirchnerismo tengan una hilera de empresarios queriendo fotografiarse con ellos. Sí, hablando, por supuesto. Pero la fotografía es otra cosa. Entonces, y esto lo atestigüe, más allá de que hoy te lo contaba Guado. ¿Forma parte de la construcción electoral de Guado? Bueno, lo conversamos varias veces, Roberto, cuando Guado, por ejemplo, encabezaba una misión a Israel o encabezaba una misión a Estados Unidos. Es el curso sonorum que tiene que hacer un candidato presidencial en la Argentina. Presentarse en España, presentarse en Israel, presentarse en Estados Unidos. En los tres casos, rodeado, aparte de poder institucional, gobernadores, que ninguno avaló taxativa y textualmente una candidatura de Guado, porque todavía no existe, pero sí hay un plafón institucional que acompañó a Guado en ese curso sonorum de presentación de una eventual candidatura. Es decir, ¿todo esto indica que va a decantar en una candidatura de Guado? No lo sabemos porque la discusión está abierta, sobre todo en el formato de selección de la candidatura. No sabemos cómo se va a elegir el candidato. Alberto quiere que sea en una paso, te lo dijo ayer. Guado te dijo hoy, yo prefiero que sea por consenso y que la discusión interna se dé dentro del espacio político. Cristina, a quien todavía no escuchamos públicamente, sostiene lo que vos mencionabas recién, que su dedo ya no tiene la misma potencia que tenía en el 2019. No solo eso, dice Cristina. Cristina dice, yo no creo que ellos vayan a tener tanto problema para resolver su interna porque le saquemos la paz. Claro, que no le complicás nada juntos porque cambien. Sí, por eso, si no le complicás nada... Miren qué distinta que es la política a la percepción que te dan los medios en general, que los medios dicen, Cristina dice y piensa que todos piensan igual, y no es cierto. Hay veces que Cristina piensa una cosa, Máximo piensa otra, Guado... O sea, no es que todos piensan igual, no es así. Que manda Cristina, obviamente, que es la jefa de Máximo y de Guado y de Axel y qué sé yo. Pero no siempre piensan lo mismo. No, no. No, por eso digo, para responder tu pregunta inicial, si Guado habló como candidato, bueno, habló como una figura política al que el propio Máximo el lunes puso en una grilla de candidateables, lo elogió en la función y lo elogió también en términos etarios, que no es un dato menor tampoco para la elección que viene. Es un dato interesante que una persona que esté entre los 45 y 50 años pueda ser candidato. Había cuenta que eso también da imagen de renovación política. Claro. Da imagen de renovación política. Claro. En un momento en que la gente está alejada de la política, mostrarle que viene una nueva camada puede ser un incentivo para que se acerque a la política. Y veo otra nota, que es la misma que me remarcó Jimena Fuertes, que no sé si ya la estará escribiendo en nuestro diario amigo Tiempo Argentino, pero sí, que es la de la suma fija, que dijo Sergio y Cristina están hablando de una suma fija. Correcto. Fue, creo que de las primeras respuestas que te dio. Sí. Que Cristina y que... No es superación. No es superado. Que también en algún punto responde a algo que... Y que sé que lo voy a llevar toda mi vida, así que... Sí, Alberto no es que él no quiere la suma fija. Alberto siempre buscó el consenso con la CGT para sacarle, y la CGT cada vez que se está dijo que no. Yo me acuerdo porque me han contado reuniones en donde estaba Guzmán, y Guzmán llevaba la suma fija, y claro, son tres partes. El empresario decía que no, la CGT decía que no, y quedaba el Estado solamente diciendo que sí. Entonces, tiene que haber una decisión política, y bueno, acá aparece una acumulación, porque aparece Cristina y aparece Massa. Alberto la había propuesto hasta que en un momento empezó como a resignarse, decir, bueno, estos tipos no quieren. Aporto un dato, ya que mencioné la anécdota de la reunión del martes, donde se reunieron muchas pymes, pude hablar con empresarios pymes de distintos sectores, textiles, metalmecánica, y puntualmente les pregunté sobre la suma fija, cómo la consideraban y qué posibilidades tenían de abordar un aumento por suma fija. Todos me contestaron qué posibilidades tenían. Es decir, que tienen hoy el flujo, algo que vos marcas también frecuentemente, Roberto, que hoy... Los salarios hoy son un costo menor que lo que suelen ser. ¿Qué hace cada empresario con ese excedente? Uno lo invierte, otro lo gasta en otra cosa, otro compra contado con liqui. Pero que el porcentaje de costos de una empresa que siempre han ocupado los salarios hoy es históricamente bajo, nadie puede decir que no, es obvio. No, por eso me decían, la plata para un aumento de suma fija está, las empresas tienen posibilidades, estamos hablando de pymes, tienen la posibilidad, pero sí les preocupaba un efecto inflacionario de ese aumento. Un eventual efecto inflacionario de un aumento de suma fija. En línea con lo que hacer te planteaba Alberto también, que su duda era si no continuar con la estrategia de la paritaria, o en tal caso que la estrategia de la paritaria conviva con un aumento de suma fija, si eso no impulsaba un proceso inflacionario que ya viene muy acelerado. Y varios empresarios me hicieron esta observación, que la suma fija debiera venir atada a un acuerdo, algún formato de contención inflacionaria en los próximos, fundamentalmente el próximo trimestre, el próximo cuatrimestre. Algo de eso hay, yo creo que en los próximos días se va a anunciar, pero algo de eso hay. Me parece que ahí se empiezan a alinear los intereses del sector público y del sector privado, por eso te hacía esta mención de algo que me consta, porque lo conversé yo, insisto, en un acto donde a Guado de Pedro se lo consideraba el centro de atracción. Un dato de color también de esa reunión, Silvina Batakis, la anfitriona, porque el acto lo armó el Banco Nación, cuando lo mencionó a Guado, habló de mi jefe. Bueno, había sido su jefe en el ministerio. Claro, había sido su jefe en el ministerio y Guado la ponderó, de hecho hoy también la ponderó en la charla que tuvo con vos. Me parece que Batakis es una figura central en lo que eventualmente puede ser la construcción que hace, hizo y hará Guado de una eventual candidatura federal, porque habló mucho de eso también. Así es. Así que me parece que yo tendría la figura de Batakis, que es cierto, tuvo a Guado como jefe, pero hoy no, Guado no es el jefe del Banco Nación, y Batakis preside el Banco Nación, pero claramente es su jefe político y hay una construcción política que se mantiene en ese sentido. Así es. Adrián, muchas gracias. Hasta luego. A ustedes. Chau, chau.